Se llama pesadilla Oye, lo que tengo entendido en la parte de atrás es el centro de los caballos, es el centro A ver, comprende Si Ah, no es cierto Este caballo es más grande que Pudin Ah, eso le iba a decir yo, me siento bajo hasta allá Siento mi sufrimiento A ver, ¿cómo es esto aquí? Siento que me voy a caer en cualquier momento, por lo que sea ¿Pudió sencillo, por ejemplo? No, no, yo confío en usted Espacito No, no, yo confío en usted No es tan difícil. ¿Entonces se ve bien? Sí, no es tan complicado como peo, ¿eh? Como pensado. Eso está, a ver. Bien. 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 Gracias. 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 Quítate, quítate, quítate. ¿Sabe qué podría hacer ahora? ¿Qué? Le podría prestar a Tizina porque estoy un poco cansado de que... Por lo que sea, mi tierra. Además, algo me dice que querría montar artesina. Se puede dar una vuelta después si quiere. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Vuelve a estar feliz como si estuviésemos en Rusia Perfecto Gracias por ver el video. 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 Gracias. Buen trabajo. Gracias. No se preocupe. Gracias.